Alfa Luz y dinero Lleva un traje araído Y un sombrero de fieltro Con agua de mil tormentas Y polvo de mil desiertos Sabe que el diablo le busca Sabe que no le va a encontrar nunca Lleva un mapa grabado En la palma de la mano Con una cruz que marca El tesoro enterrado El tesoro El tesoro Sabe que el diablo le busca Sabe que no le va a encontrar nunca Tiene un mapa grabado En la palma de la mano Y un pico de oro Para la gente enterrarlo En la palma de la mano La palma de la mano Y un pico de oro Y un pico de oro En la palma de la mano Y un pico de oro ¡No! 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 ¡Yepa que me muero! ¡Que me muero papi!